que supa mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan brellas y hoy vamos a hacer un vídeo muy entretenido de el calendario febrero que es algo que por lo regular la gente quiere la plantilla para tener un recordatorio de todo el mes entonces hemos hecho un poco de arreglitos por aquí para poder hacer este hermoso calendario un poco diferente porque estamos basados en el mes del amor y claro de la amistad porque no porque ahora todos somos una gran comunidad y claro he llegado a tener un gran aprecio por muchos de estos queridos jugadores que me comentan incluso otros han vuelto muy fuertes amigos así que nada vamos a disfrutar este hermoso mes del amor y la amistad de febrero y empezaremos incluso antes de febrero llegando con la entrada de serena y whisky con el día 29 y va a partir igual del 29 hasta el 19 lo mismo va a pasar con don solo que ya va a llegar al día siguiente o sea el día 1 de febrero va a llegar don ambos van a ser banner de temporada en este caso de san valentín y bueno nada nos van a dar una moneda por cada multi que lancemos que no está mal ya lo he hecho en mi cuenta secundaria y me he dado cuenta que realmente esos poner valen la pena cuando son de temporada y nos dan monedas o nos dan potenciadores hablando de potenciadores lo mismo va a pasar en este caso con lilith que va a venir con clefari y también nos va a un potenciador por cada multi que lance bueno no por cada multi creo que nos dan tres potenciadores por cada clefari que nos salga así que ahí está un poco más complicada la cosa igual ella va a llegar al día 31 va a llegar entre medio de estas dos waifus me imagino que haciendo alusión a los pokémon de tipo hada y que bueno reforzando un poco a aquellos que le guste otro tipo de hada bien desde ahí vamos a tener creo que dos días de descanso y luego va a venir entonces ok tenemos que recordar que es junto con estos banners también va a venir el evento de san valentín con ellos dos eso no es que van a venir sólo el banner ellas van a venir con un evento luego el día 4 de febrero va a llegar o sea mejor dicho se van a abrir las puertas de residencia al batalla junto con el evento huevo y en este caso ahora vamos a tener chaining también a matchup y también a vírtebre me imagino que también va a salir chaining aéreo dactil no estoy muy seguro pero es porque ya tenemos aéreo dactil chaining así que por simple lógica van a salir más chaining bueno de ahí vamos a tener un pequeño receso hasta el día 8 o sea prácticamente cuatro días después no es que pasen tantos días y por supuesto ante un evento siempre salen banners que son rivales o que nos ayudan a poder vencer al evento en este caso va a salir mewtwo con jovani y la primera vez que salió este personaje tengo entendido que fue demasiado difícil ganarle dado que había escasez de pokemon de tipo siniestro así que ese mismo día va a salir karen y va a salir hasta tanto con houdon y con leopard ambos son de tipo siniestro y claro vamos a poder hacerle frente a mewtwo el que no lo tenga bueno está jodido ahora mismo ya tenemos tablero de todos los pokemon cualquier otro pokemon quizás lo pueda vencer hasta el mismo mew que es su padre por decirlo así luego el día 11 vamos a poder tener por fin nuestro legendario ser niñas totalmente gratuito y ojo que también va a salir su poké festival pero en este caso con lisandre y jevelta la verdad es que jevelta va a ser creo que va a ser extremadamente poderoso dado sus estadísticas y a sus movimientos y claro quiero decir que estoy totalmente decepcionado porque se velta va a ser atacante y ser niñas que es más bueno es gratuito va a ser apoyo y bueno lo que fuera atacante porque así tendríamos un atacante hada considerablemente poderoso pero bueno en este caso de nada no es una mala jugada y nos han tirado prácticamente a que tiremos a por cernias aunque el que tenga houdon realmente es que no lo considero tan necesario tener que tirar por él podríamos incluso solamente tirar por las waifu que son de temporada y admitir todo el mes bueno de ahí el 14 de febrero vamos a estar prácticamente libres prácticamente libres de hecho estoy viendo que prácticamente todo el fin de semana dena se lo ha tomado gratis interesante luego el día 15 va a llegar tanto serena con clemon pero me imagino que alusión a la región de kalos a diferencia de que serena va a tener modo ex y bueno no sé serena para mí es uno de los mejores pokémon del juego de hecho de los mejores saboteadores top y ahora va a tener su modo ex de hecho pega fuerte ya sin ex así que así que me hace muy interesante la idea de saber cómo sería en un modo ex bien de ahí llega el día 18 que bueno por cuestión de espacio lo he colocado en el lado 17 pero aquí está la fecha llega a nerio con houdon y y tengo que decir que estoy fascinado con dena porque al fin vamos a tener un apoyo de tipo siniestro ese mismo día va a salir crecelia que casualmente va a ser combate legendario vamos a tener un nuevo combate legendario y en este caso versus crecelia luego voy a poder pasar un vídeo con todos los datos a que va a ser débil el rol obviamente va a ser de tipo hada pero bueno ya esos son otros gatitos ese mismo día va a salir el capítulo 27 y el cierre total de la historia de pokémon master de pasión por decirlo así pero ojo ojo que no va a ser el final simplemente es el cierre de la liga posiblemente desde que vencemos a los rivales y bueno ya somos los campeones de pasión de ahí en adelante va a empezar una nueva historia en la cual vamos a no tengo no tenemos idea de cómo va a ser la nueva historia me imagino que van a hacer referencia a las piedras compis algún nuevo rival cosas así y claro ya han hecho alusión a que va a salir al y con su compañero jupa jupan hecho equipo y bueno no lo vamos a poder obtener nosotros o no van a ser nuestros compañeros van a ser nuestros rivales continuando acá va a llegar nuestros queridos campeones de tipo dragón en este caso bueno no tanto de tipo dragón porque esta cintia se varía un poco los elementos pero si tenemos a lance que va a tener su modo ex y a cintia que va a tener su modo ex quiero decir que el traje de lance modo ex me gusta demasiado aunque no lo tengo y creo que no voy a tirar por ellos porque posiblemente ya tendrá un combo level 3 el de cintia está bonito no quiero opinar más que eso ese mismo día vamos a tener un bono por el área de entrenamiento así que aprovechen lo si quieren subir de level a sus pokemon oa su bueno no ser a los pokemon obviamente bueno ya estamos casi terminando acá el día 24 o 25 puede llegar la nueva actualización en este caso la información del mes de abril y también ese día va a haber una actualización en el juego posiblemente así que posiblemente va a quedar entre cuatro o cinco días dependiendo de qué día salga la actualización en el cual con esta actualización podríamos tener un nuevo evento sorpresa para el día 28 de febrero y por qué digo que 28 de febrero porque dice que hay un evento o por decirlo así una alusión a que la referencia a referencia del 25 aniversario de pokémon y que se demarca exactamente en la fecha 28 de febrero pero quiero aclarar que el aniversario de pokémon general el 25 aniversario es el día bueno el día oficial es el 27 porque se lanzó a nivel mundial pero el juego se lanzó originalmente en japón el día 26 de febrero de 1996 hace 25 años atrás no tienen más años que yo así que nada con esto hemos terminado el calendario febrero espero que te haya gustado mucho claro aquí hay otras cosas que no he colocado como por ejemplo los inicios de sesión hay ciertos bingos que por ejemplo este de aquí no lo he mencionado son son alusiones de gemas pero me ha hecho más referencia a los eventos y al baño para tener un poco más de idea de cómo van a ir llegando estos eventos así que nada vamos a celebrar este hermoso mes del amor y la amistad y lo quiero a todos muchos chicos así que vamos a por nuestras queridas y 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